saluditos saluditos que rollo con el pollo saludito mi gente saluditos a cada uno por ahí pero hoy vine a pescar la verdad está súper súper mala la pesca todo el día pasamos acá pescando y nomás pudimos atrapar uno pequeñito lo agarró mi compañero está mal está bien la pesca no sé en qué consiste todo esto y te llevamos de vuelta para la casa pero pues siempre tratando de traerles contenido y la verdad quiero traerles contenido diferente de pesca y todo eso y se está complicando por lo mismo está bien mala la pesca la verdad que está está difícil ahorita pues venimos a buscar lo que fueron las truchas stripes garfish nada más este cayó un un stripe bar de los pequeñitos ahí van a ver en el vídeo había muchísima gente demasiada gente pescando y nadie estaba sacando mi gente nadie estaba sacando hoy en día y aquí ahorita ya voy para la casa así que ahí les voy a dejar el vídeo mi gente para que lo miren y me despido con ustedes con estas imágenes aquí en esta carretera no sé si alcanza de los pajaritos para los pajaritos las godornizas que iban pasando ahí las godornizas que iban a ver en el vídeo saca luz ahí fue? no, ahí viene se ven chiquito a lo que venimos nos vemos se siente grande no entonces esa carnada por carnada acá lo puedes ahí viene mira ah esta pequeño míralo jajaja está muy pequeñito no lo lastime unas 12 pulgadas más que tiene captura y libera no da la medida todavía parece que ellos fueron a dormir los pescados no quieren ahora pero crees que ya se fueron pero puros traipos pequeños no salen buenos si ahí la gente se ha llevado los pantalones ahí como que brincó algo y no fue pato si hubiera sido pato hubiera salido allá va que el güey ha vertido por allá allá se volvió a asumir bueno cucharita no quieres hacer trabajito hoy vamos a dejar el striper pequeño que cayó en dios ahí va pero allá vamos a llegar uno ahí está ¿dónde? vamos a ir así ¿crees? ¿crees? no bueno no quedó no estaba comiendo mira si ten comida bueno no ya 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 ¡Gracias!